¡Suscríbete al canal! ¡Eso es fácil! Vale. Déjemelo a mí. ¡Eso es fácil! Voy. ¡Velo por hecho! Voy para allá. ¡Ya voy! Voy. ¡Ya voy! Déjemelo a mí. Vale. Voy para allá. ¡Ya voy! Voy. Voy para allá. Vale. ¡Eso es fácil! Voy para allá. Vale. Déjemelo a mí. ¡Ya voy! Voy. Vale. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Voy. ¿Sí? ¿Sí? Velo por hecho. Voy. ¿Sí? Sí, señor. Voy para allá, señor. Muy bien, señor. Correcto, señor. Estaré allí en un momento. Afirmativo, señor. Voy para allá, señor. Estaré allí en un momento. Comprendido, señor. Voy para allá. Ya voy. Déjemelo a mí. Voy. Ok. Ya voy. Vale. Velo por hecho. Voy para allá. Eso es fácil. Velo por hecho. Ya voy. Sí, señor. Muy bien, señor. Eso es fácil. Estaré allí en un momento. Correcto, señor. Muy bien, señor. Comprendido, señor. Voy para allá, señor. Muy bien, señor. Afirmativo, señor. Déjemelo a mí. Sí, señor. Sí, señor. Eso es fácil. Velo por hecho. Voy. Voy para allá. Vale. Déjemelo a mí. Voy para allá. Vale. Sí, señor. Voy para allá, señor. ¿Mmm? Comprendido, señor. Ya voy. Voy. Eso es fácil. Vale. Voy. Voy para allá. Ya voy. Voy. Déjemelo a mí. Estaré allí en un momento. Voy para allá, señor. Muy bien, señor. Afirmativo, señor. Estaré allí en un momento. Correcto, señor. Voy para allá, señor. Estaré allí en un momento. Afirmativo, señor. Velo por hecho. Déjemelo a mí. Velo por hecho. Ya voy. Vale. Eso es fácil. Velo por hecho. Sí, señor. Muy bien, señor. Correcto, señor. Voy para allá. Ya voy. Sí, señor. Estaré allí en un momento. Comprendido, señor. Correcto, señor. Muy bien, señor. Afirmativo, señor. Voy. Voy. Eso es fácil. Voy para allá. Vale. Déjemelo a mí. Voy para allá. Sí. Voy para allá. Voy Eso es fácil Vale Voy Voy para allá Velo por hecho Ya voy Voy Déjemelo a mí Ya voy Eso es fácil Vale Sí, señor Voy para allá, señor Déjemelo a mí Comprendido, señor Voy para allá Ya voy Voy Velo por hecho Voy Voy para allá Voy para allá Déjemelo a mí Vale Voy para allá Velo por hecho Velo por hecho Ya voy Eso es fácil Velo por hecho Velo por hecho Vale Voy 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 Eso es fácil Velo por hecho Velo por hecho Vale Ya voy Vale Voy para allá Ya voy Voy, voy, déjemelo a mí, voy para allá, vale, voy para allá Correcto, señor, muy bien, señor, voy para allá, señor Eso es fácil Comprendido, señor Afirmativo, señor Comprendido, señor Estaré allí en un momento Déjemelo a mí, délo por hecho Vale Ya voy Déjemelo a mí Voy, vale Voy Voy para allá Ya voy Délo por hecho Voy Eso es fácil Ya comprendo Sí Bien Voy Sí, señor Voy para allá, señor Muy bien, señor Afirmativo, señor Correcto, señor Estaré allí en un momento Voy para allá, señor Sí Vale Afirmativo, señor Bien Voy Bien Bueno Vale Bien Vale Voy Ya voy Ya voy Vale Sí De lo por hecho Voy para allá Muy bien Sí Oficial, es usted Bien Bien Ajá Entendido Sí 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 Vale Voy Esto está hecho, jefe Bien 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 Voy Voy Vale Vale Sí Bueno Sí Sí Bien Bueno Voy Bien Okidoki Ahora mismo Por fin algo de acción Eso es fácil Voy para allá Déjemelo a mí Ya voy Voy Eso es fácil Voy para allá Vale Velo por hecho Voy para allá Déjemelo a mí Eso es fácil Vale Ya voy Voy Vale Déjemelo a mí Velo por hecho Voy Déjemelo a mí Voy para allá Ya voy Voy Ya voy Vale Voy para allá Velo por hecho Ya voy Ya voy Voy para allá Eso es fácil Velo por hecho Vale Voy para allá Vale Ya voy 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 Eso es fácil Voy para allá Ya voy Voy ¿Sí? voy. ¿Sí? Vale. Bien. Voy. Voy para allá. Vale. Voy para allá. ¿Sí? Bueno, no sé. Vale. Déjemelo a mí. Vale. Sí, señor. Estaré allí en un momento. Correcto, señor. Muy bien, señor. Comprendido, señor. Correcto, señor. Afirmativo, señor. Estaré allí en un momento. Muy bien, señor. Voy para allá, señor. Muy bien, señor. Voy para allá, señor. Estaré allí en un momento. ¿Sí? Ya comprendo. Sí, señor. Voy para allá, señor. Vale. Sí, señor. Ya comprendo. Comprendido, señor. Muy bien, señor. Correcto, señor. Comprendido, 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 señor. Gracias por ver el video.